Hoy estamos para dar a conocer ya de cara a la Feria de Tecamachaco 2022 y en el marco de la Expo Feria Agropecuaria de Tecamachaco 2022. Un evento que sin duda va a tener de parte del Presidente Municipal Nacho Mier con esta visión que tiene con esta Comisión de Desarrollo Rural. Un éxito muy importante porque toda la región se dedica al campo, a la agricultura, a la ganadería y sin duda sabemos que va a ser de fundamental éxito. Hoy nos acompaña en representación del Presidente Municipal Carlos Ignacio Melbañuelos el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el Regidor Neftalí Valencia Aromán. Nos acompaña el Director de Desarrollo Rural, Ernesto Castro Rosas y como parte de la Dirección, Hermenegildo González y Rosalba Montiel. Le cedemos la palabra al Regidor para que nos dé la bienvenida y nos explique más que nada en qué consiste esta Expo Feria al Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Neftalí Valencia Aromán. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes medios de comunicación. Sean ustedes bienvenidos a esta Casa de Pueblo y Casa de Regidores a nombre del señor Presidente Municipal. Hoy va a informarnos la parte técnica, el señor Director del Área, de lo que significa esta Expo Feria Agropecuaria 2022. Como ustedes saben, para las personas también, y gracias para las personas que nos siguen a través de estos medios de comunicación, como ustedes saben, Tecamachalco es eminentemente agrícola, o sea, tiene una vocación agropecuaria y no podíamos quedarnos atrás en la exposición de lo que es la actividad preponderante en nuestro municipio. En esta Expo Feria vienen expositores de ganado, expositores de semillas, de todas las áreas que cubren el área agropecuaria. Repito, para esto, para esto, pues ahorita cedemos la palabra al señor Director del Área para que nos explique la parte técnica de este evento, de lo que será este evento en la Feria de Tecamachalco. Bienvenidos, sean todos ustedes y muchas gracias. Escuchamos el mensaje del Director de Desarrollo Rural que nos va a decir por qué hay dudas y todavía se puede inscribir, si no, qué va a haber. Y para eso tenemos al Director de Desarrollo Rural, Ernesto Castro Rosa. Sí, pues, antes que nada, a medios de comunicación les agradecemos que estén presentes aquí para difundir esta agropecuaria de Tecamachalco 2022. Y pues tenemos un encargo del señor Presidente Municipal, Nacho Mier, mejor conocido así como Nacho Mier. Y pues hay un objetivo con la Expo. El objetivo es que los productores, tanto de ganado como agrícolas, pues se vayan capacitando más por un lado y por el otro, pues va a haber ganado, ganado pues de primera, ganado puro en las distintas razas que se manejan aquí en la región. Por ejemplo, ovinos, el ganado de leche, que también es un alto productor, Tecamachalco en cuestión de leche. Vamos a tener distintas conferencias para quien todavía está pensando o quiere intentar empezar algún negocio en cuanto a engorda o crianza de alguna especie de aquí de la región, pues vamos a tener ese tipo de conferencias, desde luego con gente profesional en el tema, para el manejo, el manejo del ganado en sus distintas especies que tenemos aquí en la región. También se les hace la invitación, por si alguien o alguno no ha sido invitado para poder participar, pues que se acerquen con nosotros, está el regidor, está Pepe, está Sebastián, están mis compañeros de área para que se puedan tomar en cuenta, todavía tenemos lugares. Y pues la invitación también a toda la ciudadanía para que vengan a visitarnos en las diferentes conferencias, en el manejo de plagas en los distintos cultivos que tenemos, por ejemplo, el maíz, el jalapeño, zanahoria, aunque hay poca zanahoria, pero ya hay zanahoria. Hay muy buenos productores, excelentes productores. Tecamachalco siempre se ha caracterizado porque hay productores que tienen sus productos calidad y no nos queremos quedar atrás, queremos seguir innovando en la situación de la producción, tanto agrícola como ganadera. Entonces vamos a tener distintas conferencias para ir mejorando estos dos sectores, la agricultura y la ganadería. Y pues yo considero que estamos aquí las personas que sabemos del tema y cualquiera de nosotros les puede informar en cuestión de ganadería y agricultura y pues básicamente ahora en la Expo Agropecuaria. También contamos con algunos productores de leche, nos van a acompañar, nos van a traer a exhibición su ganado, empresas que van a dar conferencias en cuanto a las variedades de maíz mejorado que se pueden dar aquí en la región. Vamos a tener conferencias principalmente, nos estamos inclinando más a lo que es la fertilización orgánica y ya no tanto a la fertilización química, porque sabemos que un fertilizante o un agroquímico pues dañan más el medio. Hablamos de suelo, hablamos de agua, hablamos de aire. La salud, la salud es fundamental. Entonces si dañamos el suelo, el aire, pues nos estamos dañando nosotros. Entonces, pues los invitamos, hacemos hincapié en esta situación, a todos los agricultores, a los ganaderos y a la ciudadanía en general, no únicamente de Tecamachalco, sino de toda la región. Y este, pues básicamente ese es el objetivo principal, es seguir produciendo más y de mejor calidad. Si hay alguna duda o alguien de mis compañeros pudiera abundar en el tema, pues adelante. Compañeros medios, preguntas que tengan o que les hagan ahí sus seguidores en las redes sociales, adelante. Nada más un comentario, creo que a nuestro director se le olvidó mencionar sobre la maquinaria. También va a haber exposición de maquinaria en el Collan, Massi Ferguson, John Deere. Efectivamente, contamos con, están ya con maquinaria y es más maquinaria de punta, o más bien tecnología de punta. Ahorita hay una demostración en cuanto a la nivelación de terrenos. Eso es muy fundamental para poder alcanzar, pues, una muy excelente producción. En este momento está en exhibición esa máquina niveladora que puede ser manipulada con un tractor de 90 caballos hacia arriba. Con esto quiero decir que algún productor, algún agricultor que cuente con un tractor de 90 caballos ya puede adquirir esta máquina. O sea, no necesitamos un tractor de mucho caballaje para poder nivelar ya nuestros terrenos. Además de que ya muchas parcelas en la región, hablando del módulo 2, módulo 3, muchas parcelas ya están niveladas con maquinaria, pues, mucho más pesada. Entonces, ahora necesitamos como que una máquina más sencilla, pero con tecnología de punta. Esto significa que trabaja con vía satélite a través de rayos láser, va nivelando las parcelas y hagan de cuenta que queda con nuestra mesa alguna parcela donde se nivela con esa situación. Y si tenemos una buena nivelación, pues, vamos a tener rendimiento de diésel en los demás trabajos, vamos a tener rendimiento de cosecha, vamos a ahorrar agua, vamos a ahorrar semilla, todo. Es una ventaja muy grande contar con las parcelas niveladas. ¿Nos podrían repetir las fechas y el lugar? Sí, la fecha inicia el 15 de agosto, termina el 21 de agosto, empieza el 15 a las 10 de la mañana. Les hacemos una atenta y cordial invitación a todos para que nos acompañen a la apertura de la feria. Por una tómbula de que vamos a echar con noticias, ¿cuántos expositores ya están confirmados y de qué giros? En promedio tenemos 20. 20 en cuanto al manejo del ganado, lo que es nutrición, engorda. Y en cuanto a la agricultura, son los de las diferentes semillas, son abonos orgánicos. Desde luego no podemos dejar atrás los químicos, hay que irlos desplazando poco a poco, pero los orgánicos también ya están confirmados. Ya también nosotros como productores hemos trabajado con los abonos orgánicos, y pues dan muy buen resultado. Entonces, por eso estamos implementando esta situación. José Luis Cruz, preguntarle es un tema importante. Digo, en el Camachalco sabemos que el tema del cuidado del agua se está organizando cada vez más exigente, más en el tema de la producción del campo. Hace un momento usted mencionaba acerca de que se quiere producir más y mejor haciendo de manera eficiente este tipo de cuidados. Nos mencionan el tema de fertilizantes, el tema del trabajo, pero también es importante el tema del agua. Se tiene contemplado a un asesor, a un ingeniero que nos explique o que haya proyectos, por así decirlo, para este cuidado del agua. Y también preguntarle acerca de cómo va el tema del dron. Que vemos que estamos en tiempo de cosecha, bueno, a próximos meses de cosechar de maíz, que ya se está, pues, en cierta manera llegando. Se van trabajando con este proyecto, nos pueden platicar cómo va este programa. Sobre el dron, está funcionando muy bien. Toda la semana hay mucho trabajo para el ingeniero. De hecho, yo estoy en contacto con el ingeniero, con la gente de las comunidades. Por lo del agua, para los suelos y todo eso, estamos, ¿cómo le diré? Estamos en pláticas con los de simbiosis, para que nos mande uno o dos ingenieros sobre el... para los... Las plantas. Las plantas. O sea, para el encintado, todo eso, estamos platicando con los de simbiosis. De hecho, de hecho, compañeros, el tema de la máquina que viene para el emparejado de los terrenos es eso. Hay que utilizar tecnología de punta para que eficientemos el uso del agua. Para abundar en la situación del ahorro del agua, la tecnificación del riego, efectivamente tenemos ya dos empresas, acaba de confirmar simbiosis y protubo, y son los que también nos van a asesorar para, pues, podernos orientar en cuanto a cómo hacer una instalación para riego por goteo, los calibres de la cintilla, la distancia entre gotero y gotero, toda esa situación. También ya están confirmadas dos empresas que se refieren a esa situación. Y en cuanto al dron, pues, también al principio, cuando la siembra para aplicar selladores en cuanto al control de plagas, en el caso de las malas hierbas, la gente como que no le tenía confianza a aplicar un sellador con el dron. Fueron muy pocos, pero, bueno, viene transcurriendo el tiempo, los cultivos vienen creciendo, y ahorita estamos por contratar otro, porque el que tenemos contratado ya no se da abasto, pero sí está funcionando muy, muy, muy bien. Y, pues, eso también es una tecnología de punta. Bueno, señor Rodríguez de Valenteca, dos preguntas. La primera, ¿qué es el promedio del estimado de cuántas hectáreas tiene el dron? La segunda, ¿si va a haber alguna exposición dentro de esta expoferia, donde presenten el dron a quienes acudan a este recinto? Sí, un estimado de las hectáreas que viene fumigando el dron, diarias, dependiendo del clima, desde luego, porque cuando corre mucho aire, ya no se puede fumigar, ya no se puede aplicar. Entonces, es un estimado entre 25 y 30 hectáreas diarias. Y ahorita, pues, es muy, muy benéfico, porque los cultivos en cuanto al maíz, pues, ya está a cierta estatura donde ya es muy peligroso, o mejor dicho, es muy riesgoso a que la gente ande fumigando a cierta altura. Sí, y efectivamente, el dron también va a estar en exposición ahí, para, pues, dar capacitación. Si alguno quiere adquirir algún dron agrícola para fumigación o lo que se requiera, pues, también va a estar ahí el dron presente, la empresa del dron. Muchas gracias, director, gracias, regidor, miembros del desarrollo rural, medios de comunicación. A nombre del presidente municipal, Carlos Ignacio Villalbañuelos, les recordamos y les hacemos a todos esta invitación, ya para cerrar, recuérdenlo, Expo Feria Agropecuaria 2022, del 15 al 21 de agosto, en Las Canchas, Salón de Usos Múltiples, aquí a Media Calle del Centro, del 15 al 21 de agosto, en horario, de 10 de la mañana a 8 de la noche. De este, aquí tenemos el horario, ¿se está bien, correcto? Sí, sí, sí. De 10 de la mañana a 8 de la noche, Salón de Usos Múltiples, del 15 al 21 de agosto. Animales, maquinaria, dron, todo lo referente al desarrollo rural. Ahí está la invitación, gracias, que tengan un excelente día a todos. Regidor, adelante. Sí, solamente un comentario, por favor, a todos los que nos visiten en la Expo Feria, no olvidemos el uso del cubrebocas. Nos acaba de decir la presidenta de la Comisión de Salud que hay que tener mucho cuidado. El uso de cubrebocas es obligatorio. Gracias. Gracias, regidor, que tengan un excelente día de Camachato 2021-2024, el gobierno que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.